¿Qué es la personalidad? Por mor de los prejuicios nadie podría decir tal cosa en esta revista, pero él sí se atrevió a hacerlo. Nos dejó 1.093 inventos y nos dejó también su faceta más desconocida, sus intentos por establecer contacto con el más allá. Su nombre, Thomas Alva Edison. Edison nació en 1847. Fue expulsado de la escuela por un maestro que le creyó retrasado. Así son las cosas que les ocurren a los genios. Y con 12 años, educado por su madre, comenzó a trabajar y a inventar. Entonces nacía también el espiritismo. Los primeros medios comenzaron a surgir a ambos lados del Atlántico y él siempre avisó de cualquier novedad. No permaneció al margen de lo que existía en ese misterioso mundo. Llegó a practicar algunos de los métodos de contacto que se conocían entonces. Eran los tiempos de la huija, las mesas parlantes, los médiums. Pero su trayectoria vital caminaba sobre otros raíles, los tecnológicos. Gracias a su trabajo como operador de telégrafos, accedió al instrumental necesario para comenzar a ensayar. Ya entonces puso en práctica su máxima. Experimentar nunca es un fracaso, pues siempre se demuestra algo. Inventó el fonógrafo y la bombilla con apenas 30 años. Desarrolló la primera central eléctrica. Consiguió fama mundial. Pero en su interior anidaba una vieja necesidad. Dicen que el fonógrafo fue en realidad un intento por conseguirla. Como él mismo afirmó en 1920, estaba convencido de que era posible construir un aparato para registrar la presencia de los espíritus de los fallecidos de forma creíble. Más creíble por lo menos de lo que mostraban los médiums y los métodos espíritas de la época. Edison aseguró. Si nuestra personalidad sobrevive, es estrictamente lógico y científico suponer que retiene la memoria, el intelecto y otras facultades y conocimientos que adquirimos en este mundo. Y partiendo de esta premisa, Edison teorizó que si ese razonamiento resultaba correcto, sería posible construir un aparato sensible capaz de registrar esas presencias. El fonógrafo fue el primer intento en este sentido, pero no llegó tan lejos como esperaba. No decayó en su búsqueda, y pese a las críticas de sus colegas, siguió en esa dirección durante los últimos años de su vida. Algo que otros inventores como Tesla o Marconi también hicieron, pero los suyos en Edison fueron los experimentos más atrevidos. Pretendía amplificar varias veces las señales acústicas más débiles que se captaran. Si se lograba, quizá accedería a ese reino de los muertos, pues estos, pensaba él, si emitían algún tipo de sonido, debería plasmarse a un nivel mucho más bajo que el nuestro. Su desarrollo teórico quiso ser llevado a la práctica del siguiente modo. Su máquina tendría un micrófono instalado en el interior de una caja de madera. Junto a la caja colocaría un cono de aluminio de gran tamaño. Este cono, a modo de gran oído, estaría lleno de pergamanato de potasio atravesado por un electrodo. De este modo, multiplicaría su sensibilidad. Finalmente, el micrófono estaría unido al cono de aluminio para que cumpliera las funciones de un amplificador del sonido. Otro de los contactos que partían del cono estaría unido a una antena que cumpliría la función de recepción. Parece que Edison falleció sin poder cumplir su sueño. Sin embargo, lo que muy pocos discuten es que sus planteamientos teóricos son los que influyeron de forma decisiva en los primeros investigadores que captaron psicofonías. Hubiera sido su invento en 1094. Él puso la base teórica. Otros, décadas después, lo llevaron a la práctica descubriendo que estaba no cierto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.